qué tal amigos de locos por el cara audio nos encontramos este bitle 2006 que es de un seguidor de nuestro canal alterno o principal que es carcultur mexico y vean qué buen detalle le pusieron ahí lo personalizaron con el nombre del canal la verdad nos honran al hacer todo ese tipo de cosas y aprovechamos para hacerle un poquito de vídeo a este suscriptor que le puso puros sets de medios ktm 620 de la marca crack audio que cabe mencionar ustedes que nos han escuchado esta marca mexicana tiene productos precio muy muy accesible y funcionan muy bien no son nada como para calidad de sonido ni como competencia pero funcionan muy bien este tipo de medios y quisimos aprovechar para una agradecer a este suscriptor por personalizar su instalación ahí con el tema de carcultur mexico y otra aprovechar que tiene los sets ktm 620 de crack audio para recomendarles mucho esta marca mexicana a mí en lo particular sus subwoofers xb son los que más me gustan aquí en esta ocasión le metieron unos pioneer pero también ya los van a cambiar les decía de los subwoofers crack audio la serie xb en la particular es la que más me gusta no es la más potente tienen una línea más potente todavía pero esa es en lo particular a mí la que más me gusta la xb que tienen subwoofers de 12 10 8 y 6.5 pulgadas nada más será este pequeño pequeño demo un reconocimiento también a este suscriptor y ahora sí vamos a decirle que nos prenda un poquito el audio para que vean cómo se desempeña estos medios de la marca crack audio el set ktm 620 cabe mencionar que estos medios son de 6.5 pulgadas los que no se han pedido ahora no está 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 ok le vamos a enviar ese corridazo compadre este lo compusimos desde el aire y dice más o menos así nada atraviesa la sierra Por eso quiero que analicen lo que escribo Y un saludo para todos mis amigos El califre en mi camino y no la pobreza Tu afición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya robó Buscarte otro cariñito Buscarte otro cariñito